Ahora vamos a empezar a marcar la estructura de tu cara. Entonces, cuando marcamos la estructura, vamos a marcar las zonas donde tenemos que levantar la estructura. Entonces, yo hago una técnica que no toco esas zonas, no necesito tocarlas, necesito levantar los músculos para que esas zonas vayan a su sitio. Entonces, en esta zona tenemos el hueso malar y voy a marcar la zona donde se inserta el cigomático. Y marco los rebordes óseos. Cuando vaya a levantar esta zona, me va a levantar el óvalo, pero el óvalo también lo tienes un poco perdido. Entonces, vamos a marcar el ángulo mandibular para tensar esta zona hacia aquí y hacia aquí, siempre teniendo cuidado con la estereoplasicación. Y en esta zona vamos a ver las pérdidas que tienes de volumen y caídas con retracciones musculares. Entonces, esta retracción muscular está clarísima, esta retracción muscular también está clarísima. Y ahora si nos haces un movimiento como si fuera, bueno, eso perfectamente.